Me encuentro con la diseñora Paola Cantagalli, ella presentó su colección en Fashion Week, vamos a comentarle un poco con ella. Paola, ¿cómo es la colección? Bueno, mi colección que presenté en Fashion Week se llama Capri 1966, inspirada en los años 70, en la isla de Capri específicamente, y en las personas glamurosas, el lujo de la zona, también todo lo que tiene que ver con las personas que asistían a pasar sus veranos en la isla de Capri alrededor de los años 70. Ok, la colección que presentaste en Fashion Week, coméntame sobre los diseños, las telas que utilizaste, ¿dónde las adquiriste? Todo eso, por favor. Bueno, para la colección esta tuve la oportunidad de viajar al exterior para las telas, usé muchos charmius estampados, usé también bastante latín suizo, chifón de seda, algodón de seda, telas con mucho movimiento, telas vistosas, colores estampados, tanto lisos, bien vibrantes. Ok, ¿las carteras que utilizaste? Bueno, las carteras de un material también especial, diferente, una rafia teñida, también la conseguí en el exterior, y la verdad que fue muy especial, por lo cual usé solamente una pequeña cantidad de carteras durante toda la colección. Ok, coméntanos sobre tu debut en Fashion Week. Bueno, es mi primera vez en Fashion Week, he recibido muy buenos comentarios de mi participación, y la verdad que para mí fue un reto, era la primera vez, pero quedé muy contenta. Ok, bueno esto fue todo desde el stand de 7 con la diseñadora Paula Cantagalín.